¿Qué es el principal propósito de Colombia después de terminar el conflicto con las FARC? Es poder tener una agenda de transformación del sector rural, del campo, que ha tenido muchas restricciones precisamente por el conflicto. Entonces se trata de, en un plazo largo, buscar nivelar lo que es nivel de vida en el campo con las ciudades y reducir los inmensos baches que hay entre el campo y la ciudad. Colombia tiene una trayectoria de crecimiento económico y de estabilidad, digamos, importante en la región y tener ya un proceso de paz sostenible es uno de los principales beneficios para toda la región. La paz no es solamente firmar, eso es muy importante, muy difícil, pero sostener la paz es un proceso de construcción que va a tomar mucho tiempo. Una década, dos décadas va a ser un proceso, digamos, muy continuado y muy, muy intenso en términos de sostener esa paz. Al interior del país hay una gran polarización, o sea, hay un porcentaje alto de la población, no mayoritario de acuerdo a las encuestas, pero un porcentaje alto de la población que no gusta del proceso de paz. O sea, que preferiría tener otro tipo de alternativa para el país y va a votar no en el referendo o en el plebiscito. La mayoría del país, de acuerdo a las últimas encuestas, está en favor de sí aprobar los acuerdos de paz. La importancia de poner la decisión final en manos de la gente ha sido una decisión del presidente Santos. No hay obligación legal ni constitucional de que haya ese plebiscito o ese referendo. El presidente Santos, desde el primer momento, tomó la decisión de que los acuerdos tenían que ser o ratificados o negados por el pueblo en un mandato a través de un referendo. Por ahora, tenemos optimismo en que la mayoría de la población colombiana va a ratificar los acuerdos. Y es uno de los elementos más importantes que tiene el proceso, que no es un proceso a puertas cerradas, sino que tiene que ver con participación democrática, con debates. Por supuesto, no hay unanimidad, como en casi ningún aspecto de la vida humana, pero mayoritariamente la gente prefiere la paz y prefiere tener una Colombia en paz, que tenga unas oportunidades diferentes y más amplias que mantener un conflicto que ya ha durado más de cinco décadas y que seguirlo manteniendo no tendría sentido. ¿Qué es lo que se ha hecho en la agenda de la región? Eso es muy, muy importante, que pueda haber una agenda regional que tenga unos temas sustantivos que sean discutidos, que se miren los problemas también y se miren las alternativas que tiene la región. Yo creo que tiene una gran importancia tener el liderazgo de la agenda regional y eso es lo que esta conferencia genera. ¡Gracias!